Cansado de que Riot Games haya creado un meta en el que un personaje sea capaz de matar a todo el puto mundo con un simple item mientras tú no tienes otra opción que desaparecer, a la velocidad en la que este tío tapa la rayada que él mismo se acaba de hacer en su coche porque es gilipollas? Cansado de ver partida tras partida como un tío que podría ser Stephen Hawking se saca una penta solo por haberse comprado un guinso porque está rota? Pues TitoFiesta Entertainment te trae la solución a tus problemas. Con esta guía patentada por el mismísimo Johnny Sins, main Udyr desde 1934, vas a aprender a cómo denegar a Maestro Yi y que a Udyr, el puto dios de la grieta, y márcate unos bailoteos antes de que empiece la partida. Hazte todos los cangrejos. Dirígete a las líneas con más potencial de kill para sacarte aquí unas kills fresquitas. O dos. Y ahora es momento de ir a ver a nuestro amigo. En cuanto tengas la tía Matt, procede a enseñarle al maestro quién es el puto doctorado de la grieta. Róbale la jungla y afeítale la cabeza cada vez que te lo encuentres. Hazte todos los dragones. Y gástate el flash cada vez que lo tengas para matar. Recuerda afeitarle la cabeza cada vez que lo veas. Vas a ser una pesadilla para allí. Te va a ver hasta en los sueños. Rápale la cabeza cada vez que te lo encuentres. Deniégalo totalmente. Piensa que su jungla ahora es tu jungla. Y si alguien viene a pararte, pues ráscale la espalda. Ráscala, ráscala, ráscasela bien. No dejes ni un campamento vivo. Gankea. Rapa cabezas. Destroza. Si sigues estos pasos, cada vez que te encuentres a Unji, la única salida que va a tener es tirar de su render. Nos vemos en el próximo. Gracias. Cesiones. ¡Gracias. Lesiones. ¡Suscríbete!